César Rón está aquí, es candidato a la asamblea por PCC, no es de Alianza, 21 y PCC van separados en Guayas y en el país, van unidos en cuanto a la fórmula presidencial. La entrevista con él, la comienza desde Quito, Yolanda Torres. Gracias Carlos, qué gusto tenerle con nosotros asambleísta Rón, usted ha sido empresario durante muchos años y político ecuatoriano, asambleísta nacional constituyente, en dos ocasiones, ahora asambleísta provincial por la provincia del Guayas, hoy está por la reelección. Asambleísta, usted ha sido empresario de la actividad pesquera por 48 años, ¿qué ha hecho por este sector desde su quehacer legislativo? Un gusto enorme estar con usted esta mañana. Gracias. Así es, he trabajado toda mi vida en la pesca, yo he sido y soy, me siento yo soy un empresario, yo no he vivido de la política, he vivido de mi trabajo y esa es una gran diferencia. En esta legislatura se aprobó la ley de pesca, la nueva ley de pesca, una ley moderna que ajusta la actividad pesquera después de casi 50 años, recordando que la antigua ley de pesca, por ejemplo, ni siquiera se tomaba en cuenta la actividad acuícola en el país. En la nueva ley de pesca se incorpora la actividad acuícola. Y luego pues vienen otros temas fundamentales que son los castigos, las multas, las sanciones para todo lo que tiene que ver con pesca ilegal que es perseguida en el mundo entero y que hoy el Ecuador tiene que sustentarse en esa pesca ilegal para defender sus recursos, su territorialidad, su zona económicamente activa y defenderse de las flotas distantes como la flota china, que viene a sufructuar recursos que son nuestros, recursos transsonales y afectan los recursos transsonales de países ribereños como somos Chile, Perú, Ecuador y Colombia. Y que dentro del acuerdo de Nueva York de la Combe Mar, este país china, este país grande, este gigante asiático tiene que ser sancionado y tiene que ser vigilado porque no es posible que la flota china venga a pescar en la zona adyacente a la zona económica exclusiva del Ecuador recursos transsonales y que no cumpla con las regulaciones pesqueras que sí cumple la flota ecuatoriana y que son observador internacional a bordo, que son vedas y que son la prohibición de transbordo de la alta mar. Este es un tema de fondo que tiene que ser vigilado por las autoridades, ya no por la asamblea. Asambleísta, usted dice que esto no puede pasar, sin embargo está pasando en este mismo momento. Otra vez estamos con la flota pesquera china. El gobierno, bien gracias, se reúne con el embajador de China, quien dice que obviamente ellos van a cumplir con todas las regulaciones y normativa, tanto nacional como internacional en estos temas. Sin embargo, no ha sido esa nuestra experiencia en la realidad. Entonces, yo sé que no es un tema de los asambleístas, pero usted puede opinar acerca de cómo debe reaccionar el gobierno para defender su soberanía en los mares. Lo más fácil de Holanda, donde sí hemos actuado los asambleístas y César Romm de manera particular, el Ecuador tiene en sus manos el Acuerdo de Galápagos. El Acuerdo de Galápagos que justamente tiene por delante en el marco de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, que es la que hizo la declaración de Santiago en 1952 y declaró el mar territorial de las 200 millas y que ahora es la zona económica exclusiva. Ese Acuerdo de Galápagos fue ratificado por dos países, por Chile y Ecuador. Falta la ratificación de otros dos, de Perú y de Colombia. Ahí está el trabajo de la Cancillería. ¿Para qué? Para que este acuerdo entre en vigencia, entre rigor, un acuerdo de cuatro y un acuerdo sencillo que se tiene que ejecutar. ¿Para qué? Para defender lo que estamos hablando. Para que de acuerdo a este acuerdo, del Acuerdo de Galápagos, las flotas extranjeras distantes tienen que sujetarse a las regulaciones de los países nacionales, de los ribereños. Entonces, ese sería el mecanismo, ese es el mecanismo más fácil. Olvidémonos un rato del Acuerdo de Conmemoria de Nueva York. O bien, este, en nuestra zona, que está reconocida internacionalmente, la Comisión Permanente del Pacífico Sur, para que las flotas distantes, no solo la flota china, todas las flotas distantes, se ajusten a las medidas y cuidado que ejercen los países ribereños. Ahí está la solución en las manos del Ecuador. Hablamos del deber cero. Ojalá el candidato Guillermo Lazo, así como visitó al alcalde de Quito, Jorge Yunda, para darle su apoyo como en el tema del metro y también exigir algunas cosas. Igual con el canciller, quizás, y exija para el Ecuador un mejor tratamiento. Perdón que lo distraje de lo suyo, pero me parece un tema vital para el Ecuador. Hay otros temas que son importantes para el país, pero también los impactantes, que a veces alejan nuestra atención de lo urgente y necesario. El porte de armas. ¿Por qué lanzar un globo de ensayo como ese y cuál es su postura en este tema? Mano de hierro contra la delincuencia, Yolanda. Mano de hierro contra la delincuencia. El porte de armas no es que no existía en el Ecuador. El porte de armas está permitido en el Código Integral Penal hace mucho tiempo, hace muchos años. El gobierno anterior, a través de un decreto presidencial, prohibió el porte de armas. Pero no es que antes todos los ecuatorianos tenían una pistola. No, 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 no. Esto no ha funcionado así. El porte de armas permite a los que están habilitados a portar un arma. ¿Quiénes? Los que pasan la prueba psicológica, los que pasan el manejo de las armas en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, pueden registrar el arma y además tienen que dejar el testigo de la munición. En el Comando Conjunto y en la Fiscalía para que esa arma sea bien usada. ¿Cómo entender entonces, el día de hoy, que las empresas de seguridad, por ejemplo, no pueden cargar un arma, no pueden portar un arma? Entonces resulta que le están asaltando al local comercial en la calle y el policía, el guardia de seguridad, tiene un toletito para defenderse. Los delincuentes que están armados hasta los dientes se burlan. Como entender otro caso, que la flota camaronera que opera en el Golfo de Guayaquil, cada vez que entra con mercadería, es asaltada por los piratas de golfo, armados hasta los dientes. Y resulta que la embarcación no puede tener un arma para defenderse. Y igual ocurre en el campo y Holanda. Así es que esto es lo que se tiene que arreglar en el Ecuador. Perfecto, la Fuerza Pública, desarmar a los delincuentes, armar a la Fuerza Pública. ¿Pero usted cree que el ciudadano común también debe portar armas? Un sí o un no, nada más. Por favor. Sí, los ciudadanos que están capacitados sí pueden portar armas. Deberían portar armas en el campo, en la producción, y las personas que pueden, especialmente las empresas de seguridad, pueden portar armas. Fíjese usted que es función de las Fuerzas Armadas. Y lo pedí, fue aprobado en la Asamblea Nacional, porque yo lo pidió Cesar Rón, que salgan las Fuerzas Armadas a las calles al control de armas. No hacer el trabajo de la policía, porque es un trabajo de la policía. Al control de armas, a retirar las armas de los violentos, porque la sola presencia de las Fuerzas Armadas en las calles sería disuasiva contra la delincuencia. Hasta ahora salen los militares a hacer control de armas. Y la delincuencia, déjeme decirle, está armada hasta los dientes de Yolanda. Ok, hay un número de gente de candidatos a la Asamblea Nacional. Hay muy buenas voluntades, propuestas por montones. Llegan a la Asamblea y resulta que la dinámica de legislativo la manejan el CAL y el presidente de la Asamblea y los legisladores se levantan de brazos en total indefensión. Esto lo ha vivido usted, se ha visto durante años. ¿Cómo cambiar esa situación? ¿Cómo hacer que el cuerpo colegiado tenga el peso como para tramitar y hacer que las leyes fluyan en la Asamblea Nacional y finalmente se dé respuesta al pueblo ecuatoriano en cuanto a sus necesidades? Yolanda, por experiencia propia, lo he planteado ahora en la comisión de enmiendas en la que está tratando el proyecto de ley que viene desde la vertiente ciudadana para crear un congreso bicameral y reducir el tamaño de la Asamblea. La Asamblea tiene que reducirse a 75 miembros. Y si eso no pasa ahora en las enmiendas que le he planteado ya, tengo listo el proyecto de reforma constitucional para el próximo periodo legislativo. 75, ¿cómo? Eliminando los nacionales, los 15 nacionales. Uno por provincia, porque todos tenemos que estar representados y tenemos que tener igualdad. Y finalmente la proporcionalidad que tiene que existir en el Ecuador. Uno por cada 300 mil habitantes. Llegamos a 72. Y uno por cada circunscripción del extranjero. 75, ¿para qué? Para que la Asamblea sea ágil, funcione, sea fácil de controlar y cumpla con lo que quiere el pueblo ecuatoriano. Una Asamblea que sea dinámica, que funcione. Lo que parece funcionar en la Asamblea es del hiperpresidencialismo en muchas ocasiones. En donde los asambleístas quejan, ¿no? Es que el presidente no da el trámite, el presidente archiva, el presidente deja las cosas ahí durante meses. Y eso nos deja también al pueblo ecuatoriano en la intervención. Muchas gracias, asamblea y asamblea. Y para los veras que tienen otras inquietudes. Gracias, Yolanda. Gracias, Yolanda. Bienvenido, ingeniero a los tiempos. Usted destaca que el problema no es tanto que no se permite portar armas, sino que los permisos el gobierno los frenó, el anterior, mediante un simple acuerdo ministerial los prohibió. ¿Está vigente eso todavía? Está vigente. Ese decreto ejecutivo firmado por el expresidente Correa está vigente. ¿No es que tiene trabada la Fuerza Armada la entrega de permisos, como dijo aquí... No, está prohibido. ...tabaqui, francesa de tabaqui. Está prohibido. Está prohibido. Está prohibido. Y ahora los que pueden registrar, porque sí se puede registrar, resulta que Fuerza Armada no está despachando los permisos, los permisos de porte de armas. Ok, hecha esa aclaración. Vamos a revisar su propuesta, que es conocida, y yo más bien quiero que la explique ante los cuestionamientos que hay. Para lo que tiene que ver con el productor ecuatoriano, crédito vía banco mundial de mil millones de dólares al 1% con 30 años. Tan ineficiente es el productor que le dan 30 años para pagar. No, no se trata de eso, Carlos. Se trata de otra cosa que es más profunda en el Ecuador. Hoy no existe crédito productivo. Hoy no existe crédito para el agricultor, para el pequeño empresario, para el turismo, para la pesca, para la ganadería, para el chiquito no existe. Mil millones de dólares al 1% porque los multilaterales de crédito prestan al 2. Y entonces lo primero que me van a decir, ¿ahí hay un subsidio del 1% del Estado? Claro, porque el Estado tiene que subsidiar a los sectores que necesita levantar para que camine la economía. La pregunta no fue, ¿por qué 30 años? ¿Por qué no 10? Porque es para capitalizar, este es un crédito capitalizable. Esto se está capitalizando al productor ecuatoriano en 30 años. Eso no es comentar la ineficiencia o creer los ineficientes. De los sectores más productivos, y se lo mostró en la pandemia, de mayor capacidad de resiliencia en lo económico también es el agropecuario. Y aquí 30 años, si tú eres un inútil, te voy a estar a 1%, me pagas en 30 años, no pago nunca. No, Carlos, no se trata de eso. Se trata justamente de que tenemos que generar dinámica económica para que el agricultor no dependa de nadie. No tiene un poquito de exigencia. Para que el agricultor no tenga que vender barata su cosecha, para que el agricultor tenga el suficiente capital de trabajo para aguantar la cosecha y la abuelo a buenos precios. Para eso ustedes además, ser impuestos al productor, agrícola, agricultor, ganadero y pesquero, ya. Pero además 30 años. 30 años, 30 años. No lo van a cambiar. Siguiente. Sector turístico, por 5 años, exonerarlos de todo tributo. ¿Incluye impuesto a la renta o no? Incluye impuesto a la renta ¿Por qué? Porque el sector turístico el día de hoy está quebrado Y la recuperación que va a tener el sector turístico es muy lenta No va a tener rentabilidad Si no tiene sentido poner impuesto a la renta No, es que si no tiene rentabilidad, ¿cómo va a pagar impuesto a la renta? Esa es la lógica Solidaridad familiar, 300 mil almuerzos familiares diarios Que se entregarían con kits de productos en el 2021 ¿Estos son para las familias que Guillermo Lazo ha dicho que localiza con hambre? Para los más pobres, para los que no tienen que comer Hay muchos ecuatorianos, hoy familia ecuatoriana que no tienen que comer ¿Por qué había el Ministerio de Educación que tiene un programa parecido con desayuno escolar? El desayuno escolar es otra cosa, es a los niños que van a la escuela Esto es adicional Para que no haya desnutrición infantil Esto es adicional, esto es para las familias 300 mil familias, personas que no tienen que comer almuerzo gratuito en el Ecuador Si son kits de productos, se llevan a los domicilios, ¿verdad? Los kits se llevan a los domicilios Parecido a lo que hicieron aquí, en Guayaquil También, muy parecido a lo que se hizo en Guayaquil Pero también se puede incorporar el comedor popular No se debe quitar obras y servicios a las 221 ciudades ubicadas en el campo Esto es lo que tiene que ver con defensa de los GATS ¿Quién es de que están quitando obras y servicios? Bueno, el día de hoy, pues al no entregar el IVA Directa y automáticamente a los GATS municipales, provinciales Y a las juntas parroquiales Se está deteniendo el desarrollo Porque ese IVA que se produce en el territorio, en el origen Va a la cuenta única del Tesoro, al Ministerio de Finanzas Y cuando tiene que regresar, no regresa nunca Ustedes han logrado inclusive fallos favorables de la justicia Y así el Ministro de Finanzas devuelve Bueno, pero que ahora hay otra, 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 otra Que es bien importante El funcionario público que no cumple con esta disposición Será destituido de su cargo Esa es una de las reformas que proponen en la consulta de ese punto También, también, también Porque esta reforma es fundamental Nosotros tenemos que cambiar la administración ¿Cómo le hace la misma bronca a Mauricio Pozo? La administración, la administración del Estado ¿Por qué no le van a reclamar lo mismo a Mauricio Pozo ahora? Antes de que no haya la reforma Bueno, siempre se le reclama ¿No así? Siempre se lo reclama Siempre se lo reclama y se va a seguir reclamando Sea quien sea el Ministro de Finanzas Tenemos que ir a una administración del Estado moderna Ágil Porque la cercanía de la administración está en los GATS Está en los GATS No en todo el gobierno central en la capital Ingeniero, usted ha entrado a Casas del Pueblo, ¿verdad? Perdón Usted ha entrado a Casas del Pueblo Sí, yo he entrado a todo ¿Ha visto más o menos cuántos celulares hay en un hogar pobre? Bueno, Carlos, en el campo Porque yo tengo un distrito mixto Que es rural y citadino En el campo La familia tiene un celular Bien hecha la opinión O dos celulares Tiene razón En la ciudad, sí En la ciudad En la ciudad tienen cuatro o cinco celulares en una casa Focalizo mi pregunta Desde luego Yo no he estado en el campo Usted no se ha dado una vueltita por el campo Yo sí Es verdad Cierto, qué bueno que hace la distinción En las familias pobres En sectores urbanos Hay a partir de tres celulares Aprovechando eso La candidatura del Correísmo Neutraliza la propuesta de ustedes de Teleprosperidad Que es cuarenta mil puntos de internet gratuitos En todas las ciudades del país Que tomará tiempo en instalar Y seiscientos mil hogares Es decir, dos millones cuatrocientas mil personas A quienes llegarían cuatrocientos mil computadoras Los otros están ofreciendo gigas Es decir, ya tienen los celulares Y les dan conectividad Qué computador Ni qué espérate que te vengan a instalar Cómo hacer frente A esa propuesta desbordante de los otros Hay una gran diferencia Carlos Y por eso empecé Esos gigas funcionan en la ciudad Cuando hay los tres celulares O los cuatro celulares en la casa Pero esos gigas no funcionan Donde no hay conectividad Y en el campo En la ruralidad y en la punta de la montaña No hay conectividad Ni computadora Ni celular Por eso los cuatrocientos mil computadores Por eso los cuarenta mil puntos de internet ¿Para qué? Primero Para que nuestros hijos puedan estudiar Y sean parte del mundo Y estén informados Porque si un chico no tiene educación No tiene futuro ¿Todo eso cuesta cuánto? ¿Ustedes tenían una estimación de eso? Eso, eso Vea Carlos De un presupuesto más o menos De treinta mil millones de dólares Que es el presupuesto general del Estado Eso cuesta ciento millones Ciento cincuenta millones de dólares ¿Sabe cuánto es eso? La doscienta Java Parte del presupuesto general del Estado Que no podemos darle cuatrocientas mil computadores Puntos de internet A nuestros chicos Para que puedan educarse No sé si vi a mi entrevista Con Guillermo Lazo En veras Pero le decía ¿Sabe a qué suena esto? Self-service Help yourself ¿Sabe qué? Aquí tienes Tu laptop Y tu conectividad Tal luego Mira cómo haces Sobrevive Como ahora el conocimiento Es la fuente de poder Dale Consigue empleo Haz teletrabajo Vínculate telemedicina Estudia Gradúate ¿A eso suena? Lo primero Usted sabe que los programas educativos En el campo Y hay unos ejemplos maravillosos De maestros y maestras Que hacen imposible para ir a buscar a sus niños Para instruirles A pesar de las dificultades Para orientarles Para darles la clase Para repetirles Lo que no pueden conectarse en el internet Entonces Esto es una herramienta Para que Principalmente para la educación Para que los niños no dejen de estudiar Para que los niños en el campo En la ruralidad En la montaña Puedan estudiar Sean parte del mundo Para que los maestros Tengan herramientas Para poder formar a los niños Hoy los maestros en el campo No tienen herramientas Para educar a nuestros hijos Y eso es lo que queremos darles Herramientas para la educación Para la formación Y de ahí en adelante Pues ya Los chicos empezarán a manejar La computadora Son muy ágiles Son muy inteligentes Y al rato Ya están conectados En otras cosas también Su generación y la mía Usted cree que es un poquito menor Comprendemos esto En mi época Yo veía A los trabajadores De la finca de mi padre Alfabetizarse por radio En esa época La radio era un instrumento De educación Solo audio Seguir cursos de inglés Por radio Sigue eso vigente Carlos Imagínense Si ahora tienen La ayuda de imagen Así es Con este aparatejo De aquí Que es una laptop O tablet Como se llama esta cosa Y conectividad Pero Procedamos Hay un asunto clave Que se le motive En la campaña De todos ustedes Dice No vayamos al modelo de Venezuela Donde la gente gana 16 dólares al mes de salario Tiene que buscar comida En la basura Y estar parada En las esquinas Viendo como sobreviven Antonio Tramontana Me contaba Que cuando él pregunta ¿Usted quiere ser como Venezuela? No Pero cuando preguntan A la gente Las propuestas Que nos llevarían A Venezuela Dice sí ¿Cómo hacer ese click Que por lo visto No está funcionando? Acabo de leer La encuesta más reciente De Market Con resultados Desconcertantes Sobre el apoyo De la candidatura De Arauz Entre jóvenes En Guayaquil Quito Y bueno Ninguna sorpresa Desgraciadamente Manaví ¿Cómo van a ser ustedes Para que Eso que es cierto Lo entienda La gente De ese nivel? Vea Carlos Esto es bien sencillo Cuando el Ecuador Se dolariza Hace 20 años El salario Del Ecuador Equivalía A 40 dólares Hoy El salario En el Ecuador Es de 400 dólares Uno de los mejores Salarios mínimos En América Latina 400 dólares El salario mínimo En Venezuela Hoy es 16 dólares Usted en Venezuela Para ir a comprar Un rollo de papel higiénico Necesita llevar 3 mil bolívares Que no le entran En el bolsillo Y ojalá encuentre El rollo de papel higiénico Pero ¿Sabe cuál es El tema de fondo? De la dolarización Nosotros tenemos Que votar Por la dolarización Y defender la dolarización Porque la dolarización Ha permitido Especialmente A los más pobres Mejorar sus condiciones De vida La gente lo sabe El problema no es eso Crédito La gente desciende La dolarización El problema es que La gente no se da cuenta ¿Qué nos lleva a desdolarizar? Por ejemplo La renta única Básica universal ¿Lleva a desdolarizar? ¿Sabe qué lleva a desdolarizar? La mejor medida Que está planteando El candidato Arauz Eso nos lleva a la desdolarización ¿Cuál? Regalar ¿No? A un millón de ecuatorianos Un salario básico mensual Eso nos lleva a desdolarizar ¿Cuatro mil ochocientos Cuatro mil ochocientos millones De dólares al año? Del aire Del aire Que no existe No del aire Saquen de la corrupción Que es ocho mil millones de dólares Y alcanza Entonces tienen que venir ellos Con las fundas de billetes Que se robaron Y devolver la plata robada Para levantar este país ¿Cómo va a ser el Ecuador? ¿Cómo van a ser ustedes que vengan? Supongamos No, nos vamos a ganar Usted estoy seguro que gana Va ¿Y cómo va a conseguir eso Desde la asamblea? Bueno, ahora Hoy Hoy se aprueba la ley De extinción de dominio En la asamblea nacional Hoy Hoy Lo que han pedido A la asamblea nacional Hoy se aprueba la ley De extinción de dominio Justicia Es la que tiene que actuar Para que todo lo que se robaron Traigan la plata Justicia Es la que tiene que actuar ¿Para qué tienen ustedes Inmunidad entonces? Ah, muy bien La justicia Yo puedo llamar Yo puedo llamar Hasta un año después A los ministros de estado Al propio presidente de la república A las autoridades A hacer fiscalización ¿Llamar? ¿Denunciar? Llamar ¿Aquí está? Y lo que tenga ¿Sabe la fuerza que tiene Que usted documenta eso? Y cuando yo tenga pruebas Que los tenga en la mano Documentos serios Formales En que pueda presentarse Una denuncia Sin miedo Sin que le tiembre la mano En la fiscalía Porque aquí Carlos Se habla mucho Pero el día que hay que poner La firma Ajá Ahí no aparece nadie Ese es parte del problema del Ecuador ¿Dónde está la firma? Ah, la denuncia Póngale la denuncia Póngale la firma Póngale la cara ¿Qué hay que poner la cara? El anuncio suyo Es documentar Una denuncia Para que devuelvan Lo robado Yo si tengo documentos Si tengo documentos Presentaré una denuncia A la fiscalía Formalmente Para que la fiscalía General del estado Actúe Quien tenga ¿Dónde se los pueden hacer llegar? ¿Dónde le pueden entregar? ¿Cómo se pueden venir? Están mis redes sociales Arroba Ron En todas las que usted Encuentre En Facebook Esto O me puede buscar En la asamblea nacional En mi oficina O me puede buscar Aquí en Guayaquil En la oficina legislativa Puedo recibir Todos los documentos Perfectamente documentados Legales Jurídicos Para presentar La denuncia Que se tenga que presentar Compromiso adquirido Ingeniero ¿Qué distrito es el suyo? Yo soy del distrito 3 Ron a la asamblea Vota todos 6 madera de Guerrero Y lazo presidente Segunda ¿Quién está? Segunda es Soledad Diapo Tercero Tercero es Vicente Almeida ¿Qué comprende El distrito 3? El distrito 3 es ¿Qué parroquias de Guayaquil? Sí, claro Es muy amplio Porque es Letaméndiga García Moreno Olmedo Tarqui Luego tiene Durán San Borondón Tenguel Playas Isla y La Puna Aparte pesquera También tiene Así es Posorja Playa y Posorja Gracias por acompañarnos Carlos un gusto César Ron César Ron Un luchador Por sobre todas las cosas Tengel Como